Por aquí, por allá, desierto te va a matar y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá, la migra te quiere agarrar te tiran con escopeta, agáchate o te va a pegar Por aquí, por allá, desierto te va a matar y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá, la migra te quiere agarrar te tiran con escopeta, agáchate o te va a pegar El coyote te va a guiar Por la sombrita te va a llevar Con poco de agua para aliviar El sol no mata, tampoco perdona Ay, ay, ay mi Dios, me voy a encomendar Y mi familia por mi va a rezar Por mi va a rezar Ay, ay, ay mi Dios, me voy a encomendar Y mi familia por mi va a rezar Por aquí, por allá Desierto te va a matar Y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá La migra te quiere agarrar Te tiran con escopeta, agachate o te va a pegar Por aquí, por allá Desierto te va a matar Y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá La migra te quiere agarrar Te tiran con escopeta, agachate o te va a pegar Agachate Agachate Hacia el norte nos vamos a marchar Para un pan podernos ganar Y un dinerito a mi familia voy a mandar Para la situación poder remediar Por aquí, por allá, hasta San Pancho, oye, queremos llegar Por aquí, por allá, el río grande y el desierto tendremos que cruzar Por aquí, por allá, y esto hasta la muerte nos puede causar Por aquí, por allá, pero por la familia tendremos que tratar Por aquí, por allá, el desierto te va a matar Y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá, la migra te quiere agarrar Te tiran con escopeta, agáchate o te va a pegar Por aquí, por allá, el desierto te va a matar Y esto va pa' toda mi gente que pasó y dejó su hogar Por aquí, por allá, la migra te quiere agarrar Te tiran con escopeta, agáchate o te va a pegar Cuidado con escopeta, agáchate o te va a pegar Cuidado con la migra, compay Ah, ah, oh, 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 oh Ah, ah